Dentro de los amigos de Conache, y en esta oportunidad para Play Record, inclusividad, suena y dice... Mañana me voy a Lima, Rosadora, ¿qué color quieres tomar, talita? ¿Qué color verde, grosella, rosadora? ¿O color verde, esperanza, linda? Siempre me das la platita, Rosadora, para todas, cosita linda, ¿orá? Siempre me das la platita, Rosadora, para todas, cosita linda, ¿orá? ¿Cuánto llevo a la Lima, Rosadora? Qué rica, borracherita, linda, ¿orá? ¿Cuánto llevo a la Lima, Rosadora? Qué rica, borracherita, linda, ¿orá? ¡Eh! ¡Los brazos, arriba! ¡Eh! 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 Si el bello no me lleno en tu pecho, solita linda es mi adoración Si el bello no me lleno en tu pecho, solita linda es mi adoración Si porque te quiero, dejo en tu pecho como no prenda mi corazón Si porque te quiero, dejo en tu pecho como no prenda mi corazón Si porque te quiero, nunca te olvido, nunca te la hice el cuento Si porque te quiero, nunca te olvido, nunca te la hice el cuento Estando a tu lado, que yo pelando, siempre yo vivo contento Estando a tu lado, que yo pelando, siempre yo vivo contento ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No les hará gente Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡A los cajamarquinos de corazón! ¡Milvaciones, yo! ¡Víctor Fernández! ¡Milvaciones, yo! Y a tu nuevo querer, mi diccionario. El chiste, la palabra odio. Y a tu nuevo querer, mi diccionario. El chiste, la palabra odio. Si me toqué dejo perder, me juro que se perder. Mañana reiré el brazo de otro querer Si me atorco lo perdé, te juro que sé perder Mañana reiré el brazo de otro querer Macho, a Willy Willy Go Macho, a Willy Willy Go A Willy Willy Go, a Willy Willy Go A Willy Willy Go, a Willy Willy Go Cholita coronadita de reina Soy una linda supertenciosa, linda china y lindrosa Cholita coronadita de reina Soy una linda supertenciosa, linda china y lindrosa Y nos vamos para San Miguel Allí vamos, amigos, y todos se ha masqueado Todos se ha masqueado Sa, sa, se ha masqueadito Sa, sa, se ha masqueadito Sa, sa, se ha masqueadito El árbol de rama Eso, 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 maldito Y nos dice Y nos dice El juicio Benito Una torna mecholita Coronadita de reina Soy una linda supertenciosa Linda china y lindrosa Una torna mecholita Coronadita de reina Soy una linda supertenciosa Linda china y lindrosa Con la Ravega Cajar convention ¡Viva! ¡Orguida Carrera! ¡Sonido y luces! ¡BSL! ¡BSL son luces! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Sentano! 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 ¡Sentano con H! ¡Dónde está la cerveza!